Vamos a aparcar un poquito la serie de equipos en 10 minutos, vale, no os preocupéis que Renault va a llegar, no sé si mañana ha pasado, pero va a estar y quiero que estén todos antes de que acabe el año Pero hoy ha salido, hoy o ayer, la verdad que no he visto cuándo es la fecha de publicación, pero hoy se ha hecho como muy viral por Twitter Eh, un artículo de Autosport, vale, que es un medio que seguro que ya conocéis mucho relacionado con el Motorsport, vaya, con ese nombre nos iban a dedicar a hacer repostería, vale, o sea, se llevarían muy pocos clics Eh, sería, ok, como estrategia agresiva podría estar bien, pero no lo veo Han publicado una lista con los 50 mejores pilotos de 2019, vale, pilotos no solo de Fórmula 1, porque obviamente sobre hay 20, o sea que han juntado todas las categorías que hay de automovilismo, creo, vale Todas las que son más o menos importantes, ¿no? El campeonato de karting de recas donde corrieron otro día yo y quedé sexto de 20, creo que no lo han puesto, vale Hubiera sido un muy buen, un muy buen detalle apuntarlo, pero bueno, no se lo tengo en cuenta Han puesto 50 pilotos, yo no me he hecho ningún spoiler, salvo uno, vale, salvo uno, me he hecho un spoiler que luego os lo diré cuando lo veamos Pero no sé quién es el 1, no sé quién es el 26, ni quién es el 50, así que lo vamos a abrir aquí, lo vamos a ver, no en directo, porque yo lo estoy haciendo en directo Y ya sé la primera vez que lo vea, vosotros lo veréis en diferido, vale, cuando yo lo publique, tengo ese poder También aviso que si alguien es nuevo y este es el primer vídeo que ve mío, eh, yo normalmente de Fórmula 1, oye, pues entiendo, vale, entiendo A lo mejor no mucho, pero entiendo y me conozco todos los pilotos, al menos me conozco los pilotos, vale, que es un detalle hablando, teniendo un canal especializado en Fórmula 1 Aquí va a haber pilotos de categorías que a lo mejor no he visto en mi vida, vale, así que va a haber muchos que vamos a pasar de largo O sea, ya está, tiraremos para adelante, seguro que hay pilotos, pues yo que sé, de Limsa, de Ganascar, de cosas que yo no he visto nunca O muy, muy pocas veces y no puedo hablar de ellos Así que eso, que tampoco os lo toméis como que yo tengo la razón absoluta, vale, no, yo voy a dar mi opinión sobre los que conozco Y los que no, pues, pues iremos pasándolos de forma que casi no nos demos cuenta a nadie Vale, bien, iba a hacer el vídeo con la noticia de Autosport, vale, con el artículo de Autosport directamente Pero es que lo han puesto en formato así, en cuadrícula, ¿no? Entonces, te hace spoiler, del 50 al 47 ya te salen todos en línea recta Y quiero dejar un poquito de emoción para el que no haya visto la lista Así que lo vamos a hacer con este artículo de Motoresport, vale, que han puesto, pues, hemos hecho, hemos cogido el este No pasa nada, ¿vale? Así que lo vamos a hacer con esta noticia de Motoresport, vale, que cuenta exactamente lo mismo Como cada año, Autosport ha seleccionado a los 50 mejores pilotos de la temporada generando alguna controversia Vamos a ver esas controversias Si estamos de acuerdo 50 Pierre Gasly, vale Eh... A ver, vale, sí, o sea, me... sí O sea, es que quiero decir, ahí a lo mejor no sé cuántos pilotos de automovilismo puede haber en categorías importantes en general 150, bueno, pues sí, te puedo meter a Pierre Gasly en un top 50 Pero también te digo una cosa Si Gasly está al 50, creo que debe haber mínimo otros 10 pilotos por delante de él Solo hablando de Fórmula 1 en esta lista, ¿vale? 10 u 11 Porque yo a Gasly no le meto en el top 10 de la Fórmula 1 O sea, yo este año Mira que ha hecho una muy buena segunda parte de la temporada con Toro Rosso Y creo que ha recuperado su forma Pero un top 10 en Fórmula 1 no se lo doy Un top 50 en general, entre pilotos de automovilismo Seguramente no sea muy injusto Pero bueno, vamos a ir relativamente rápido, ¿vale? Porque son 50 y el vídeo no quiero que dure una... Y el vídeo no quiero que dure una hora Yo sé que vosotros sí lo queréis Pero yo intento que no porque, joder, yo me quedo sin voz El 49 es Dane Cameron, ¿vale? Pens que Imsa Pues muy bien Eh... no, no tengo el gusto No sé Ha sido campeón, ¿vale? Del Imsa, así que pues oye Pues imagino que se lo merecerá También te digo que el campeón de una categoría está el 49 O el Imsa es muy poco importante O igual podría estar un poco más arriba, ¿eh? No lo sé, pero como no sé quién es Seguimos Esteban Guerrieri del WTCR Estos son rallies, ¿no? Si no me equivoco Ha sido contendiente por el título Bueno, es decir que no lo ha ganado Pero en vez de poner su campeón o tercero Pues lo han puesto contendiente Que queda muy bien Y ha ganado cuatro carreras de 30 Bueno, pues... no está mal Vamos a jugar hasta el 48 Bueno, pues sí Pues me alegro mucho por ti, Esteban Tienes cara de buena, gente Yo me alegro por ti Kevin Harvick Eh... de la Copa NASCAR Tercero en la Copa NASCAR en 2019 Y cuatro victorias en 36 carreras Me alegro un montón por Kevin Harvick Pero... Ah, mira, tiene publicidad de Haas Pues mira, me alegro Creo que te lo mereces Vale, a ver si llegamos a alguien que me conozca, por favor ¿Quién talla másita Super GT? Pues muy bien Eh... campeón Joder, campeón de Super GT hasta el 46 Quiero decir, están poniendo Insisto, no he visto una carrera de Super GT Yo creo que en mi vida, ¿no? ¿Habéis visto? Bueno, sí, creo que una de P1 Eh... campeón de Super GT O sea, lo que me sorprende de la lista por ahora Es que hay campeones de categorías Cerrando el top, ¿vale? Pero por atrás Muy atrás Así que no sé a quién habrán puesto, por ejemplo, el 24 O sea, quiero decir No sé si el Super GT tiene mucho prestigio Creo que no, ¿vale? No es una locura Igual que el IMSA Pero, hombre Ponerle el 46 O el 48 Al otro señor que había ganado el otro Bueno Dos victorias en ocho carreras Hay poquitas en la Super GT Bueno, venga, vale Te lo compro Quenta llamasita 46 Vale, vale Muy bien Vale, bien Vamos con gente que conozco 45 Robert Swartzman Campeón de la Fórmula 3 este año Y tres victorias en 16 carreras Son pocas Juraría que había ganado más O me daba la sensación de que ha ganado más Bueno Bien, bien O sea Bien Creo que el campeón de la Fórmula 3 Creo que el campeón de la Fórmula 3 Tendría que estar aquí ¿Vale? O sea, creo que es justo que esté Eh... Además ha ganado el campeonato Creo que con bastante solvencia De hecho me sorprende lo de solo tres victorias Porque me ha dado la sensación de que De que ha ganado por más diferencia, ¿no? Que ha sido más solvente que el resto Pero también es cierto que este año En Fórmula 3, ¿vale? Yo que he visto más o menos No toda la temporada Pero sí he visto algunas carreras Prema estaba como muy por encima del resto, ¿no? Entonces al final Había siempre tres coches más competitivos que los demás Que era el suyo El de Armstrong Y el de Darubala Y luego De vez en cuando aparecía Max Futrell por ahí Que iba... No me acuerdo No me acuerdo de marca del coche Creo que era Trident No lo sé Y Yuri Bips Que es el joven talento de Red Bull Que no me acuerdo tampoco Cómo se llamaba el equipo con el que corría O sea Digamos que aquí Prema en esta categoría Sí ha tenido una ligera ventaja Yo creo respecto al resto Que aún así Creo que Robert Sosman Lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, de verdad Que lo poco que le he visto Me ha gustado bastante También le había en Macao Creo que... Bueno, no me acuerdo Que hizo en Macao Pero lo que sí me sorprende Es que siendo campeón de la Fórmula 3 Esté por encima de campeones del Super GT O del IMSA O sea Que a mí la Fórmula 3 me gusta más A lo mejor que el IMSA del Super GT Yo la veo Porque me gusta más Que las otras categorías Pero a nivel de prestigio Yo no sé qué tendría más, ¿eh? A lo mejor esto le preguntas a otra persona Y le da más importancia al Super GT Y a lo otro Que a la Fórmula 3 Pero bueno Me alegro por Robert Sosman Tenía que estar aquí Norbert Miseliz Del World Tourism CR Este Ha sido campeón ¿Vale? Ha sido campeón O sea Este no era contendiente Este lo ha ganado Pues me alegro mucho por Norbert Y 5 victorias en 30 carreras Bueno, se ve que son otro partido Las victorias en esta competición O sea Bien Colin Turkington Del BTCC British Touring Car Championship Si no me equivoco Ha sido campeón Bueno, pues muy bien Y 5 victorias en 30 carreras Bueno, pues tampoco ha aplastado Digamos No sé quién era, ¿vale? Es evidente Naoki Yamamoto Super Fórmula Y Super GT Este hombre ha corrido dos cositas 3 podios Yamamoto ¿Este es el que probó con Toro Rosso? Creo que es el que probó con Toro Rosso En Suzuka Creo que sí Creo que es este ¿Vale? Mira, ya le conozco un pelín Podemos decir 3 podios en 7 carreras en la Super Fórmula Y 2 podios en Super GT Pues no ha ganado al final La Super Fórmula Si no me equivoco Estaba cerca De conseguirlo Bueno Vale 42 Ok Pero me sorprende Mira, veis Algo que yo no entiendo Antes el campeón de Super GT Estaba peor en posición Que este señor Que solo ha conseguido dos podios en Super GT Que no hay O sea Sus razones tendrá El redactor O la redacción de Autosport Que haya hecho esto Pero No le veo mucho la lógica Las cosas como son Alex Palau Español Igual es el Bueno, habrá 3 españoles en esta lista Imagino, ¿no? Pero Este será el peor Tercero en la Super Fórmula Que lo ha hecho muy bien Vale Dicen los que entienden Vale De Super Fórmula y eso Dicen que lo ha hecho muy bien Y que en su año de debut Hacer tercero Pues está muy, muy bien De hecho creo que llegó con opciones A ganar el Mundial Bueno El campeonato de Super Fórmula La última carrera Y una victoria La temporada Pues bueno Pues bien Me alegro por Alex Palau Andreas McRude Del World Rally Cross ¿No? ¿Es esto? Eh, sí Lo pone ahí En la foto del podio Competidor Vale Aquí no ha sido Ni campeón Ni contendiente Ha sido competidor El hombre ha ido a competir Pues bueno Pues muy bien Seis podios en diez rondas Vale De verdad No entiendo el criterio No lo entiendo No sé si A lo mejor están teniendo en cuenta La trayectoria de cada piloto Vale Para elegirlo y tal Porque si es solo la temporada Un competidor O sea, bueno Sí, competidor Joder, también No sé O sea, Lance Stroll Ha competido en Fórmula 1 Métela aquí también No sé En fin Competidor de World Rally Cross Pues muy bien Seis podios en diez rondas Pues vale Un montón por ti Andreas Vaquero Timmy Hansen El señor que ha ganado Lo ha ganado Vale, directamente Y cuatro podios en diez rondas ¿El otro cuántos tenía? Seis podios Coño, consígueme los podios Tú fíjate Qué categoría más curiosa El World Rally Cross Seguro que muchos en comentarios Luego me dejáis como Tienes que ver esta categoría No tengo tiempo para tanto Yo lo intento, vale Y hay categorías que me gustaría ver Pero el tiempo da para lo que Denny Hamlin De la Copa NASCAR Pues lo siento No te conozco Cuarto O sea, el cuarto de la Copa NASCAR Y antes el campeón Antes era Otro señor era el campeón, ¿no? Eh No lo entiendo Seis victorias en 36 carreras Vale Venga, ya está Me está costando entenderlo, eh Kimi Kimi Raikkonen El 37 Décimo segundo en Fórmula 1 Y cuarto con mejor resultado del año Vale Oficialmente Aquí deben estar teniendo en cuenta La trayectoria Del piloto Deben tenerlo en cuenta Vamos a ver si lo ponía por aquí Es que creo que no lo ponía O sea, no pone Que tengan Es que no quiero leerlo Porque hay spoilers Hay nombres subrayados en azul Y no quiero No quiero verlos No quiero ver la posición Pero O hay un componente histórico, ¿vale? En la trayectoria de cada piloto Para elegirlos Lo cual no tendría sentido Si solo nos ceñimos a 2019 O O no lo entiendo, ¿vale? No entiendo a Kimi Raikkonen El 37 Este año, ¿no? O le pones más arriba Como a la mayoría de pilotos De Fórmula 1 Que yo creo que tendría que estar Liderando el top O O le pones No tan lejos de Gasly O sea, no sé No me parece que el año 2019 Vaya a pasar la historia De Kimi Raikkonen Pero bueno Es que es el 37 Tampoco estamos hablando del top 10 Así que venga, vale Te lo compro Mitch Evans, Fórmula E Venga, voy conociendo No mucho, ¿vale? Pero un poquito Quinto en Fórmula E Y una victoria en 13 carreras Bueno, sí He visto No he visto mucha Fórmula E este año Me hubiera gustado ver más Pero bueno Sí, me parece bien Estoy de acuerdo No sé La Fórmula E creo que es una categoría importante Y... Bueno, pues una victoria en 13 Sí, venga, vale Es que en Fórmula E Las victorias el año pasado Estuvieron muy, muy repartidas Creo que ganaron como 7-8 pilotos Distintos carreras Así que, bueno Tiene mérito ganar Laurence Vanthor De Limsa Campeón del De la categoría turismos Creo que significa esto De Limsa Y tres victorias En el propio Limsa Vale Colton Herta Este se ha visto Indycar he visto un poquito más Este año Y... Si no me equivoco Este chico ha sido el rookie del año Y ganó una carrera Siendo rookie Que eso era algo Que llevaba tiempo sin pasar O algo así Séptimo en Indycar Y dos victorias Para mí Ha ganado dos Vale Bueno, bien Bien, bien, bien Este chico Lo poquito que he visto De verdad que no he visto Tante Indycar Como para hablar mucho rato A mí me ha gustado Vale, a mí me ha gustado Lo poco que le he visto Y para estar en el 34 Creo que la Indycar es Fácilmente la segunda categoría Más importante del automovilismo Esto se podrá discutir siempre Pero bueno Para mi gusto creo que sí Y... Me parece bien Me parece bien El 33 Nikon Mühla Eh... Pronuncio muy bien alemán No se había fijado nunca Bueno, el DTM Insisto, no he visto DTM Segundo en DTM Y tres victorias en 17 carreras Como datos me parecen bien Vale, Nikon Mühla Pero no tengo el gusto De conocerte Así que... Me alegro por ti Pero vale Siguiente Martin Truex Jr. Vale, en Ascar Cup Eh... Bueno, nunca ha llegado a tener El talento de su padre Martin Truex, no Pero bueno, evidentemente No sé quién es Segundo en... Ni él ni su padre, vale O sea, segundo en Ascar Cup Muy bien Ya he visto varios Que han quedado segundos en Ascar Cup No, el otro había quedado cuarto Vale Y siete victorias en 36 carreras Pues me parece bastante victorias Así que me alegro muchísimo por ti Y me gusta tu... Tu mono con... Con un pescado Pescando pescado Claro, no vas a pescar zapatillas Vale, bien Eh... Siguiente 31, Nico Hulkenberg No, 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 no No te compro No te... No sé Es que de primeras No te compro que Nico Hulkenberg Haya hecho mejor temporada Que Kimi Raikkonen A lo mejor, eh O sea Que no la ha hecho mala, eh No ha hecho mala temporada de Hulkenberg Pero me ha pasado este año Como con su carrera deportiva Que me ha dejado frío, vale 31 Vale, sí Venga, vale De igual, venga Sí, decimo cuarto en Fórmula 1 Quinto como su mejor resultado en carrera Mmm... A ver, es que es un top 50 Venga, sí, estamos por el 31 Venga, vale Sí, pa'lante Digo sí pa'lante Porque si no, no voy a acabar nunca, vale Pero bueno Eh... Insisto Si estaba Gasly el 50 Me esperó todavía bastantes más pilotos de Fórmula 1 por delante Y puedo entender que... Y desde luego creo que Hulkenberg y Raikkonen Sí han podido hacer mejor temporada que... Que Pierre Gasly, vale Así que veremos quién está luego en el top 20 y top 15 Que será más... Más interesante Nick Cassidy Este señor ha ganado la Super Fórmula Si no me equivoco Efectivamente Ha ganado la Super Fórmula Pues ya está Bueno, pues sí Si estaba el X-Palo O el 41 Habiendo sido segundo Pues bueno El 30 Nick Cassidy Vale, bien Simón Pagenó Este hombre que ganó la Indy... Hostia Ganó la Indy 500 Si no me equivoco Exactamente La 500 millas de Indianapolis Segundo en el campeón de IndyCar Y está el 29 O sea En principio Según Autosport Ha habido 28 pilotos mejores Que el ganador de las 500 millas de Indianapolis Y subcampeón de la IndyCar Me parece pretencioso Vale Me parece Bastante pretencioso Vamos a ver quiénes son los otros 28 Pero este señor Sinceramente Creo que podría estar en un top 10 fácil Porque gana Una de las tres pruebas más importantes del año Y ha sido segundo En uno de los campeonatos más importantes del mundo No sé suficiente de IndyCar Como para ponerme aquí a defender a Pagenó De una forma loca Pero yo al menos Lo que vi en las Indy 500 Me encantó De este señor Vale Así que Me parece muy abajo El 29 Muy abajo Willpower IndyCar Contendiente por el título de IndyCar Y dos victorias de la temporada O sea ¿Y por qué está por delante de Simón Pagenó? O sea Este hombre no ha ganado Ha ganado dos carreras Pero ninguna son las 500 millas de Indianapolis No sé cuántas ganó Pagenó en total Pero creo que alguna más ganó Y contendiente por el título Que igual ha sido cuarto ¿Vale? Creo que llego con opciones A última carrera Willpower Si no me equivoco Pero No lo entiendo No entiendo este orden No No lo pillo No lo sé No lo sé Venga, siguiente Kyle Busch De la NASCAR Cup Este es el campeón Por fin Yo he visto dos campeones Yo creo que en esta lista ya De la NASCAR Cup Pero bueno Creo que Igual hay siete campeones este año De la NASCAR Cup No lo sé Cinco victorias en 36 carreras O vale No te conozco Pero es un nombre conocido O sea Me suena Este señor tiene que tener una carrera importante Porque yo ese nombre lo he leído alguna vez más Kevin Estre FIA WEC Campeón de la categoría GTE Pro En el WEC Y piloto de fábrica de Porsche Pero piloto de fábrica de Porsche No es un O sea No Quiere decir Estar en un equipo No debería ser un argumento Para 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 estar en esta lista O sea Es en plan de Yo soy piloto De no sé qué equipo Vale Y otro será piloto De otro equipo Bueno Me parece un poquito Como decir Oye Una causa solo No le podemos poner Vamos a ponerle dos Vale Según esta gente La categoría GTE Pro Está Con mayor importancia Por ejemplo Que el campeón De De la NASCAR Cup Que hemos visto antes Que campeón de la super fórmula Yo discrepo cosas Vale Discrepo bastantes cosas De este top Yo a lo mejor No sabría hacer un top 50 Porque me parece Muchísima responsabilidad Vale Pero de este top en concreto Discrepo algunas cositas El 25 Alex Albon Bueno Si O sea En el top 50 Tenía que estar El 25 Bien A ver ¿Quiénes son los otros 24? Tengo curiosidad ¿No? Me espero todavía más pilotos En De Fórmula 1 En la En la lista Octavo en Fórmula 1 Y cuarto con mejor resultado Insisto De verdad Lo que no entiendo Es como ¿Cuál ha sido el criterio? De este top Pero vale El 25 Creo que podría estar Un poquito más delante No sé quiénes son los otros 24 Pero vamos a verlo A ver A ver Sebastián Vettel 24 Estoy viendo en pantalla Quinto en Fórmula 1 Vale Y una victoria en 21 carreras No ha sido el año De Sebastián Vettel En eso estamos todos de acuerdo Y el 24 Me parece O muy atrás Si tenemos en cuenta La trayectoria De quién es Sebastián Vettel O muy delante Si tenemos en cuenta Quién es Sebastián Vettel Y cómo ha rendido Teniendo en cuenta Su talento Vale O sea Es complicado entender Esto que acabo de decir Porque no entiendo ni yo Pero me refiero Que si tú puntuas a Vettel Según las expectativas Que debería generar El tío Que tenía que competirle Este año el mundial A Hamilton El 24 Me parece una posición buena Tendría que estar el 36 Pero si lo haces En función de lo que ha sido La temporada Tal y como ha sido Alguien que ha ganado Una carrera en Fórmula 1 Este año Y ha sido quinto y tal Pues creo que podría estar Incluso más delante Pero bueno El 24 Sebastián Vettel Es raro Este tope es muy raro Es bastante extraño Vamos a ver el siguiente Lando Norris Bueno desde luego Ha hecho mejor temporada A nivel de sensación Desde luego Con su coche Que Vettel Decimo primero En Fórmula 1 Y sexto Como mejor resultado Vale Venga Parece que está llegando aquí El grueso De pilotos De Fórmula 1 Lando Norris El 23 Bueno Imagino que han dejado Por delante Al campeón de la Fórmula E Y estas cosas Lo cual no me parece mal Pero por ejemplo Veo que Imagino que estará en la lista El campeón de Fórmula 2 Delante de pilotos Como Álvaro Norris Bueno Vamos a Vamos a seguir Scott Dixon Si no me equivoco Este hombre también llegó Con opciones Al título de la IndyCar La última carrera Pero no conozco Lo suficiente La IndyCar Como para hablar mucho Cuarto en IndyCar 2019 Y 10 podios en 17 carreras Bueno Parece que ha sido Muy regular Pero Claro Es que No sé Está por delante No el campeón de la IndyCar No ha salido No Pero está muy por delante De Pagenod Que ganó las 500 millas Línea de Nápoles Y ha sido segundo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Marco Whitman Del DTM Tercero en el DTM Y 4 de 6 victorias Para BMW En el año O sea no en total Sino que el equipo BMW Ha ganado 6 pruebas Este año Entiendo Y él ha ganado 4 de esas 6 Pero antes estaba El campeón de la DTM Y este hombre ha sido tercero Y está muchos puestos Por delante No lo pillo De verdad Luego en comentarios A lo mejor alguno Me explica la lógica Pero yo ahora mismo Hay muchas cosas Que no estoy entendiendo Russell El 20 Debutante en la Fórmula 1 Esto no es Esto no es un argumento ¿Vale? O sea Esto no es un argumento Es un dato Es una curiosidad Pero no es un argumento Y último en la Fórmula O sea Estos son los dos peores argumentos Que puedes tener A la temporada de Russell Que yo te compro ¿Vale? Que yo te compro que estoy en un top 50 Porque creo que lo que ha hecho Con el coche que tenía Tiene mucho mérito Pero debutante en la Fórmula 1 Y ser último en la Fórmula 1 No son argumentos Para defender a un piloto O sea O sea Tú no puedes decir Este piloto es buenísimo Porque Ha debutado este año En Fórmula 1 Y además ha sido el último O sea O sea Pero Zenutrio Defiéndeme mejor O sea Que yo de verdad Te lo compro Y creo que Russell Ha hecho una muy buena temporada A pesar de la máquina que tenía Pero seré Estos dos No pueden ser argumentos No No me estoy metiendo Con motor sport Vale Me meto con auto sport Porque antes he visto Que en auto sport pone lo mismo Vale Esto es un copia pega Pero hombre Que vamos a ver Debutante en la Fórmula 1 Y el último Y esos son méritos Pues no Claro es que si te vas a los méritos Si tú solo lees Lo que pone aquí abajo Te echan las manos a la cabeza O sea Es mejor que Albon Entonces mejor temporada de Russell Que Albon Siendo habiendo sido el último debutante Es complicado Vale Hay que conocer a los pilotos De la lista Para opinar Este es el del spoiler Vale Este es el spoiler Que me había hecho 19 Fernando Alonso Fiawek Campeón del WEC Ganador de las 24 horas de Le Mans Ganador de También lo de la Lo de Daytona Si no me equivoco Lo ganó este año Para mí Para mí De verdad Debería estar Mínimo en el top 10 Y no lo digo Porque sea Fernando Alonso Me da igual que sea Fernando Alonso Vale Un señor que ha ganado este año El WEC Las 24 horas de Le Mans Que podías contar incluso las dos Pero bueno Cuentas horas de 2019 Y las 24 horas de Daytona Para mí Una persona que ha ganado tantas cosas diferentes No debería estar tan atrás No debería estar el número 19 Le ha podido penalizar mucho lo de la Hindi 500 Vale Te lo puedo comprar Pero tampoco fue su culpa O sea Pero bueno Lo puedo comprar Vale El no clasificarte para una carrera Es un poco Humillante Incluso podríamos decir Pero no puedo entender Como un señor Que ha ganado el campeonato de resistencia Que tú mismo has puesto antes A varios pilotos Que han hecho tercero, cuarto O sea El campeón de la GT Pro Que es una categoría No es la categoría reina Dentro del WEC Estaba el 28 Me parece una cosa así Y pones a Fernando Alonso Que ha ganado el WEC Vale Ha ganado las 24 horas de Le Mans Y las de Daytona El 19 no puede estar O sea Debe estar mínimo en el top 10 Y de verdad Que me da igual Que sea Fernando Alonso Que si fuera otro señor Yo me indigno antes con Pague No Vale Porque Me parece que estaba muy atrás Pero no puedes poner Al Alguien que ha ganado Tantas cosas este año Que yo creo que tampoco Son chorradas lo que ha ganado Vale Que creo que el WEC No es una chorrada Y que las 24 horas de Le Mans Tampoco A pesar De la ventaja del Toyota Eh No puedes ponerle el 19 O sea De verdad Me parece Muy Muy difícil de justificar ¿No? Pero bueno Vamos a seguir O sea De verdad Que no quiero atacar A los redactores de Autosport Que han hecho esto ¿Vale? Pero yo hay cosas Que necesito que me las expliquen Muy despacio A ver cuáles son las 18 personas Los 18 pilotos Que han hecho mejor temporada Que el señor que ha ganado el WEC Las 24 horas de Le Mans Y Daytona En un mismo año Vamos a ver quiénes son los otros 18 Pues Checo Pérez no O sea De verdad Y quiero mucho a Checo Pérez Y me parece muy bien Que esté arriba en el top Y me parece Uno de los pilotos más Infravalor de la parrilla Lo diré mil veces Pero ser décimo en Fórmula 1 Y sexto con un mejor resultado No me parece Razones para estar delante De Fernando Alonso Pero bueno Venga vale Seguimos O sea Insisto Muy buena temporada de Checo Pérez Y me parece genial Que esté en este top 50 Incluso en el top 20 Pero lo que no entiendo Es el orden ¿Vale? No lo entiendo Nick Debris El campeón de la Fórmula 2 Claro Claro A ver Es que sí Tiene que estar en el top 50 Nick Debris ¿Vale? O sea De hecho Con el top 50 como tal No estoy en contra Me parece bien Los que están saliendo Lo que no me gusta Es el orden O sea Me está diciendo ahora mismo Autosport Que la Fórmula 2 Tiene más prestigio que el WEC Tiene más prestigio que el WEC Porque Alonso está el 19 Y este señor está el 17 Vale Pues Bueno Muy bien Que me alegro por Nick Debris Ya sabéis que este año A mí la Fórmula 2 Me ha decepcionado A nivel de A nivel de calidad de pilotos ¿No? En general Creo que Debris Ha ganado con solvencia Más que por méritos propios Por deméritos del resto Pero bueno El campeón de la Fórmula 2 Tenía que estar en este top 50 Ahora bien Por delante El campeón del WEC Y el ganador de las 24 horas de Le Mans Y del de Y del segundo de IndyCar y tal Estoy hablando ahora de Paganou No Buemi FIA WEC Buemi Campeón del WEC también Y corre en Fórmula E Campeón del WEC Y ganador de Le Mans Es lo mismo que Fernando Alonso Sin las 24 horas de Daytona Y me parece que este año No ha competido Por el Mundial en Fórmula E No lo ha ganado Así que Bueno Venga vale Pues muy bien No de verdad No lo entiendo Daniel Ricciardo El 15 Noveno en la Fórmula 1 Y cuarto como mejor resultado Que si Tiene que estar Me parece bien que esté en el top 50 Pero no entiendo el orden De verdad que Que no No lo entiendo Lo entiendo Ya está No lo sé Vale Venga Scott McLaughlin Uf Me encanta el nombre de este señor Supercars 62% de efectividad en victorias en 2019 75,9% ¿Por qué no me pones el número de victorias? Y de Dios tío ¿Por qué te tiras de datos tan guays? Venga vale Muy bien No me dicen ni en qué posición ha acabado Ni nada Imagino que lo ha ganado Con un 62% de victorias Pero no lo sé Joseph Newgarden Indicar Campeón de Indicar Y 4 victorias en 17 carreras Bueno Que el campeón de la Indicar Este en un top 15 Me parece justo Me parece bien Y probablemente yo en la Indicar Le doy más valor incluso que el WEC Aparte que me gusta más Creo que Como categoría Tiene más prestigio de hoy Que el WEC Vale Te lo puedo comprar perfectamente Un 13 de Newgarden Lo que pasa es que No te compro otros pilotos tan atrás Pero bueno Fijaos la diferencia que ha habido Entre el campeón de Indicar Vale La posición en la que está Y el segundo de Indicar Que era Pagenod Que estaba ahí como el 30 y pico Vale Venga vale Siguiente Valtteri Botas el 12 Segundo en Fórmula 1 Sí Vale Y su mejor resultado En un campeonato en su carrera Que ha sido el segundo Vale O sea que es lo mismo Este dato y este son el mismo Pero bueno Se ve que querían poner dos a todos Y como no sabían Que otra cosa ponen la Botas Pues han puesto esto Que voy a haber puesto 6 poles Sabes perfectamente Que estaba mejor ¿No? 6 o 7 poles que ha conseguido 6 creo Venga Vale El 12 Vale Thierry Neville O Neville O será francés No sé pronunciar esto Segundo en el World Rally Championship Y 3 victorias en el 13 de Rally Muy bien Siguiente Me parece raro En fin En serio O sea gente que no gana campeonatos Que esté por delante de gente Que gana campeonatos Que los que no han hecho nada Estén por delante No lo entiendo De verdad que no entiendo La lógica de este De este De este top En el top 10 Cierra el top 10 Yannick Bernier Bien Me parece bien Primero y campeón De la Fórmula E Es verdad Vuelta a ganar este año La Fórmula E Y 3 victorias en 13 carreras Me parece bien Creo que la Fórmula E Es una categoría importante No más que Indy Carowek Pero venga Vale Me parece bien Que esté el 10 Y primero y campeón Pues muy bien En Fórmula E Yannick Bernier Venga Vale Mike Conway Vale Esto también lo había leído Son los dos spoilers que tenía Esta y la posición de Alonso No puedo entender Vale No puedo entender Cómo Fernando Alonso Y no quiero centrar el vídeo En Fernando Alonso De hecho Ya lo hago mal Porque lo estoy diciendo mucho Pero es que me parece De lo más escandaloso Del top No puedo entender Cómo Alonso Con el Toyota número 8 Gana el WEC Gana las 24 horas de Le Mans Y es el 19 Y Mike Conway Que corría Con el otro Toyota Con el Toyota que no gana Está el noveno Vale O sea Segundo en el WEC Y segundo en Le Mans No lo entiendo No lo puedo entender No lo puedo entender De verdad Y no creo que esté cegado Por el fanatismo Pero no puedo entender Este señor Era el del Toyota Que no ganó Le Mans Y que no ganó el WEC El Toyota Que era de Pechito López Nakajima Y Mike Conway Y luego el de Fernando Alonso Que eran Buemi Fernando Alonso Y Kobayashi Que por cierto También ha salido en el top Igual está más delante No lo sé Pero no puedo entender Pero no puedo entender Como el Toyota Que no gana Ni el WEC Ni Le Mans Está un piloto de ellos Está por delante De dos pilotos Que si ganaron Estos Estas cosas De verdad Es que no entiendo la lógica Me da rabia Porque el top 50 Los nombres No me parecen mal Pero no entiendo el orden A lo mejor se han equivocado René Rast DTM Campeón del DTM Vale Bueno Ganar el DTM Me parece una categoría De relativa importancia Dentro del top Si evidentemente Es importante el DTM Y dos títulos en tres años Vale Venga El octavo Bueno Yo cuando met Si meten campeones En el top 10 No me enfado Porque entiendo Que cada uno Le da la importancia Que quiera A su categoría Sebastián Oyer World Rally Championship Contendiente al título Que no lo ha ganado Insisto No sé nada de World Rally Championship Así que tampoco quiero hablar mucho Y tres victorias en 13 rallies Pues no entiendo Que un señor Que no ha ganado ese campeonato Este es el séptimo Me cuesta entender No lo sé No critico a Sebastián Oyer Vale No conozco suficiente de rally De rally no sé prácticamente nada Pero no Que insisto Es que no entiendo el orden Alexander Ross Indicar Contendiente al título Indicar Ya estamos otra vez con contendientes O sea El número 6 Es un contendiente al título Y estaba El número 13 Newgarden Que ha ganado la Indicar Y el 30 y pico mil Pagenot Que no lo entiendo No lo entiendo Quinto Carlos Sainz Fórmula 1 Ganador de la clase B De Fórmula 1 Venga Vale Si me parece un mérito Bastante importante A mi me parece un temporada El de Carlos Sainz Y te compro de sobra Este top 5 Vale Pero porque entiendo Que la Fórmula 1 Es la categoría reina Del automovilismo Y una muy buena temporada En Fórmula 1 A lo mejor vale más Que un campeonato De alguna que otra categoría O sea Esta posición Si te la puedo comprar Pero de verdad Es que el criterio Me gustaría saber Cuál ha sido el criterio Luego lo buscaré Vale Luego lo buscaré bien En la página de Autosport Pero Pero no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Quinto Carlos Sainz Me parece que tiene sentido Vale Me parece que tiene sentido De hecho de la temporada De Fórmula 1 Ha estado el tercero En el power ranking De la propia Fórmula 1 Detrás de Verstappen Y Hamilton Así que un quinto Me parece bastante justo A Carlos Sainz Que ha hecho la temporada De su vida Vale Y que ha dado un salto De calidad este año Muy importante Quinto Carlos Sainz A ver quiénes son Los otros cuatro O sea tengo curiosidad Leclerc Cuarto Vale Cuarto de la temporada En su debut con Ferrari Y siete por esa temporada Bueno Si puedo entender Que esté por ante Carlos Sainz Yo podría ponerlo Incluso por debajo Por el mérito del coche Y tal Pero bueno No es que la temporada De Leclerc Ha estado muy bien Vale Lo puedo entender Lo puedo entender Un Leclerc por delante De Carlos Sainz Cuarto de la temporada De debut con Ferrari Y siete por esa temporada Bien Vamos a Buena temporada Muy buena temporada De Leclerc Todos sabíamos Que era un estrellón Vale Pero faltaba Que lo demostrara Y este año Pues lo ha hecho O sea En cuanto ha tenido Un coche competitivo Pues lo ha hecho Y si no hubiera sido Por los fallos de Ferrari Quién sabe Si no lo habíamos visto competir Por el mundial Junto a Sebastián Vettel A ver cuál es el top 3 Tengo muchísima curiosidad Ot Tanak Del World Rally Championship Ha ganado este campeonato Vale Veo que en Autosport Le dan mucha importancia Al World Rally Championship Porque Después de la Fórmula 1 Creo que es la categoría Con más pilotos en el top Y ha ganado seis carreras No me quiero meter Vale No me quiero meter Porque habrá quien valore más Al World Rally Championship Pero para mí El campeón del World Rally Championship Está por debajo El nivel de prestigio Que el campeón De por ejemplo Indicar O otras categorías Para mí Habrá para otros que no Vale Cada uno Tenemos nuestra opinión Y hay que respetarse Entre todos Mucho siempre Pues me alegro Por él Vale O sea Venga Pues sí Verstappen Fórmula 1 Tercero en Fórmula 1 Y tres victorias En 21 carreras Sí Vale ¿El segundo mejor piloto En general? Pues sí Puede ser O sea Sí Venga vale Max Verstappen Sí Venga Te lo compro Y el mejor será Hamilton Y el mejor es Luis Hamilton Campeón de Fórmula 1 Y 11 victorias En 21 carreras En fin Hasta aquí este Top 50 de Autosport Insisto De Autosport Que nadie se piense Que haya hecho esto Vale En general Líneas generales Este vídeo está siendo muy largo Así que lo voy a ir cortando ya No entiendo Entiendo los pilotos Que aparecen Vale Hay muchos que no he conocido Que no conocía bien O que no los he visto correr nunca Entonces tampoco quiero hablar de más Pero no estoy nada de acuerdo con el orden Vale No estoy nada de acuerdo con el orden Creo que hay pilotos Que tendrían que estar mucho más arriba Y otros que Si tendrían que estar Tenrían que estar más abajo Vale Pero bueno Esta ha sido mi opinión Sobre este top Se ha liado una pequeñita en Twitter Mucha gente muy indignada Con lo de Fernando Alonso A mí me parece Indignante Que esté tan atrás No lo entiendo De verdad no entiendo Pero bueno Ya lo he explicado durante el vídeo No lo voy a volver a repetir Debería estar un poquito más arriba Creo Sinceramente Creo que no hubiera pasado nada Por que estuviera en un top 10 Me parecería bastante justo Pero aquí está abajo La caja de comentarios Para que hagáis vosotros Vuestro top Si queréis entero O simplemente Que opinéis sobre este A mí me parece Que los nombres que están Están correctos Vale No he echado de menos Ninguno a priori Pero el orden No lo entiendo No lo puedo entender En fin Ya está Me he quedado sin voz Haciendo este vídeo Es muy largo A ver si tengo voz Para luego grabar Los 10 minutos de Renault Renault en 10 minutos McLaren Y acabarlos antes de que acabe el año Que es mi objetivo Y tu objetivo debería ser Ser feliz en Navidad ¿Vale? Eso es lo más importante Y después suscribirte al canal Si no lo estás Darme like al vídeo Si te ha gustado Compartírselo a alguien Si te apetece Si dices Mira toma 40 minutos de vídeo Porque va a durar eso Creo aproximadamente Y ya está Y luego también tenéis Hay cosas que hace mucho Que no digo Para Navidades Por ejemplo Le podéis regalar a alguien Un videojuego Que está muy bien Y yo tengo un enlace De Instant Gaming En la descripción Con el cual Compráis los juegos Están normalmente muy baratitos Y le podéis enviar el link A alguien de regalo Y oye Pues esa persona Os lo agradecerá Digo yo Y si no os lo agradece Pues antes de que ellos Pongan el link en Steam Ponlo tú y te lo quedas Y ya está Y lo disfrutas Yo es mi estrategia Y hasta aquí El vídeo Y mi voz